Que mis niños son tan vuestros Pues si no os importa que queráis dar una sorpresa a los niños Ahora sí ¿Y por qué estamos aquí en su casa? Pues porque nos siguen Muy bien, la primera ¡Vamos! Si llegamos a 30.000 likes El vídeo de echar toda la piscina Lo subimos mañana Muy buenas chavales ¿Qué tal estáis? Bienvenido al parkour Que tú cada X meses vuelves Pero te vas Yo no sé ni cuántas veces habrá dicho cosas Oye, el parkour no Luego al día siguiente Me encanta el parkour El parkour la mierda es lo mejor Ahí está Entonces, ayer me dijo Tengo ahora un entrenamiento duro de parkour De venir con las manos sangrando De hecho me dice Quiero ponerme una camiseta blanca Y traerla a la casa llena de mierda Y le digo Escúchame Pues tenemos la obra rusa en frente de casa ¿Por qué no pasamos? Estamos solo los dos Pero siempre digo que nunca se sabe Puedo buscar retos nuevos Por las vigas de arriba ¿Tú te acuerdas la última vez que vinimos Que fuimos a la parte de arriba Y que fue un entreno de la hostia? Sí, sí, sí Además es que llevamos 10 años Encontrando retos nuevos todos los días La última vez fue cuando te abriste la mano Yo creo que todas las veces que he ido me he abierto Siempre te abren la mano, ¿no? Así que vamos a salir Es que hace calor Pero calor, calor Existe José Que yo últimamente me he aficionado Mira, coge la mochila A las mochilas de cuerda Eh, W Yo no sé, hermano Yo no sé El otro día nos calabamos en un sitio Que no podíamos estar Con la mochila de cuerda Ni me enteré Fui escalando La del antena, José Si fue ayer, tío Estuviste tú Si fuimos tú y yo Hay que resetar el cerebro Para llenarlo de nueva aventura Exactamente Así que nada Vamos a la obra Vamos a ir calentando ya Así que vamos a empezar Por las paredes de ladrillo Porque para calentar Yo creo que ahí puede haber muchas cosas Porque, por ejemplo Es que en esa primera casa Ah, es que no atropellan, José No atropellan Yo diría hacer incluso Es que ¿Sabes que lo que pasa? Que las paredes de ladrillo No suelen dar mucha confianza No me lo puedo creer Que mis niños son tan vuestros ¿Sí? ¿Estáis por aquí? Sí, estamos aquí O sea, hemos venido aquí a asaltar Bueno, a la obra esta De aquí vamos A la obra rusa Anda, pues si no os importa Si queréis dar una sorpresa a los niños Sí, venga Sácalos, echad unos patios con ellos Y con los perros Si queréis, vamos ¿Nos escondemos? ¿Los vamos a sorpresillas? Venga Venga, nos quedamos aquí escondidos Oye, chicos Venga A ver si Buenas, sí ¿Qué tal? Bien Muy buenas Hombre, si va equipado y todo del ER Yo también la tengo Voy a ponérmela Anda ¿Le hago? Ha quedado todo cortado ¿Estás de parkour también? Sí, más o menos Más o menos, ¿no? De hecho que si se atreve un día Te venía a saltar aquí a la casa ¿A ti te gustaría? ¿Te invitamos a que salten o no? Sí De verdad que si tú me invitas a saltar a tu casa Es que Es que mira esta casa Tiene pinta de que hay más cosillas que en la casa Mírala, pues si van a juego Escúchame, tu madre me está diciendo Bueno, nos está diciendo De hacer parkour en vuestra casa Sí Pero es que Lo están diciendo como muy Muy normalizado En plan A ver Claro, íbamos a la obra rusa Pero Es que esto es como la obra rusa Pero construida ya Claro No os dejáis pasar O venía la obra rusa Es muy peligroso Nos quedamos Bueno, pues si queréis pasamos O sea, podemos grabar y todo eso Da igual Graba lo que quieras Bueno, pues Eh Los perretes, los perretes A ver Madre de Dios Vale, chavales Yo estoy ahí un poco flipando José Nunca se sabe, nunca se sabe Así que encima Hasta las camisetas van a juego Con la casa, eh Vale, pues José Si quieres Vamos calentando ya aquí en la puerta Y luego nos vais enseñando Las partes de la casa Sobre todo los exteriores El jardín Hay unas cosas que yo creo Que os pueda encajar súper bien Sí Pues vamos a calentar aquí, José Vale, chavales Pues nada Aventura nueva No sé qué video será este Eh Lo que iba a ser una sorpresa Bueno, echamos la foto Que no la había echado al final Aunque bueno Si no ha metido en su casa directamente Esto es increíble Vale, pues Vamos a calentar con vuestro permiso Vamos a tener mucho cuidado, ¿vale? Que no estamos locos perdidos No nos interesa Que nos invitéis a vuestra casa Para romper algo de aquí Eso fue el calentamiento Uno por uno Es buena, eh Manolo, dale Te muestra tu parkour Toma A la tercera Uy Oye, que saltan bien, eh Subimos Tercero Yo estoy grabando como en pof Sin pof O sea, no estoy con la cámara en la boca Estoy de selfie Quinta, quinta de una El séptimo ya es mucho Exactamente El sexto es un buen bombeo Pero el séptimo es macabro Vale, vale, vale Es que ese llegó muy bien Pero al séptimo A ver, si yo llego al sexto Tú llevas al séptimo Bien Es un pedazo de bombeo He dicho No me han pasado bien Que me iba a repalar la escalera ¿No te has repalado? Bueno, pero no te has caído todavía Uy O sea, abajo me hago El bombeo más grande de mi vida Aquí, de repente Uy Joder, tío, José ¿Eh? Que se ha colado en vuestra casa Voy a probar A ver si rebotón que sea Perfecto, va Te has quedado impresionado Contigo mismo, ¿verdad? Me he quedado impresionado Conmigo mismo Se tiene en la cara Pero es que, José Cuando tenemos aventuras De estas raras Porque yo estaba reventado A ujetas Antes de grabar Creo que te he dicho a ti Pero no a la cámara En plan que tengo una ujeta En las piernas Que estoy reventado Que miedo cuando estás calentado Pero pasan estas cosas Como que te activas Sí, sí Cuando la cosa es única Y es ahora No hay excusa Hay que hacerlo y punto ¿Sabes? Vamos a seguir saltando Mira, José Tenemos otro reto Que ya que hemos calentado Con ese pedazo de bombeo Esta prefi ¿Te ha quedado ahí perfecto, perro? Yo la palabra perfecto No sabría si es la adecuada Pero me he quedado ¿Vas bien, Manuel LR? ¿Vas bien, no? Vale Gracias, Manuel LR ¡Qué grande, Manuel LR! Es que está pinchado al saltar ¿Ya lo has dejado otra vez? Pero espérate terminar esta aventura Por lo menos, ¿no? Espérate Espérate que llegue a la casa José de repente Está rayado con la precipa abajo Y su visión es Pues lo hago para arriba ¿Lo he parado? No, no, rebote Ah, ah Pero es que el rebote Tampoco es que tenga ahí Una carrerilla Absoluta, ¿eh? Yo creo que es casi Mejor de parado que es Porque es como Que va a rebotar Y no hay impulso O sea, es que se quita la camiseta Comienza la fiesta ¡Venga! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pedazo de perro sucio ¿Cómo me puedes decir Que es tan grande Que no la ves? Y hace eso Nada, yo Pasarán 10 años Y 20 y 30 Y seguiré flipando La precipa Es que parece mentira Pero cuando sea una aventura rara Activa al momento No me he quedado Porque creía que no se podía ¿Y te pasas? ¿Qué haces, tío? ¿Qué asco de tío? ¿Cómo te puedes pasar En esta precipa? ¿Qué asco de tío? Cabales, hemos aprovechado también Para grabarnos unos TikToks Y unos Reels Para Instagram Cosas que habrían exclusivas Si nos seguís en redes sociales ¿Tú me sigues en Instagram? Sí ¿Ves? ¿Tú también? Sí ¿Y por qué estamos aquí en su casa? Pues porque nos siguen Si no, no estaríamos aquí ¿Vosotros sabéis que no vamos a casar muchos suscriptos a hacer parkour, no? De hecho, esto lo hice una vez con el Frank Lozano Hace como 4 años ¿Sabes qué video, José? Ni idea, ¿no? Pues estábamos en un parkour en Ratamá Y de repente un niño Vente a mi casa a hacer parkour Encima luego El chaval cuando llevó a su casa Las llaves se le han quedado dentro Tuvo que escalar Colarse en su casa Y le vino bien, ¿no? Al chaval Sí, ves que luego cuando Justo cuando el chaval estaba escalando La madre apareció Fue rarísimo No, pero bien, bien Yo es que me estoy mirando para todos lados Porque estoy una madre viendo cosas, ¿sabes? Cosas de casas Casas de cosas Vale, Manuel LR Ahora deberías de enseñarnos Si te apetece El resto de la casa Sobre todo la parte del exterior Jardín que tendrás, imagino ¿Quieres mi cuarto? Eh, ¿ver tu cuarto? Vale, si quieres, sí O sea, parkour ahí no creo que se puede hacer Pero si quieres lo vemos Si te hace ilusión Tú mandas A ver, José Reacción entrando a la casa, ¿eh? Madre de Dios Oye, yo me puedo echar aquí un selfie Mira, chavales Es que Si es la escala del Titanic O de la película de Disney Bueno, acabamos de hacer un par de historias aquí Para Instagram No hemos echado un selfie sin este espejo Porque Mira que yo no soy de ese alfín en este espejo Pero es que este espejo, la verdad que Estamos acostumbrados a zonas cochabrosas Y de repente nos metemos hasta aquí Que me da esta cosa solamente estar caminando, ¿eh? Creo que me está subiendo el caché cada paso de dos Vale, pues pongo tu cuarto Qué grande Manolo LR Chavales Quiero a todo el mundo Dice por comentarios Qué máquinas Manolo LR ¿Tú cómo te llamó? Rocío Rocío LR Tú ahora eres Rocío LR a partir de ahora Qué grande Rocío LR y Manolo LR Y nosotros tenemos dando corazón a todo el mundo que comente eso Porque gracias a ellos Estamos aquí De verdad Pone un comentario que creo que se habrán ganado Y les hará mucha ilusión Pedazo de cuarto que tienes ¿Tú eres consciente del cuarto que tienes? No sé No sabes, ¿no? Aquí, para picar la pared, ¿no? A lo mejor hay un tesoro aquí detrás Qué guay, tío ¡Ay! Tenemos aquí un poste Para que veáis que es un suscriptor fiel de verdad, ¿eh? Oye, escúchame Tiene un rotu Y le ponemos en plan También se lo firmas tú Ponemos del día de hoy Claro Firmado en tu casa, ¿sabes? En tu cuarto Uy, ¿ya ibas a firmarlo otra vez? Si, ya estaba firmado Si te lo he dicho Sí, pero falta para Manolo LR con cariño ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, José? Hoy es nueve, ¿no? ¿Nueve del nueve? En tu casa Toma, José Ponle algo bonito Sí Queremos Chulo Oh my god Vale, pues respiamos por el tuyo Muy chulo tu cuarto, tío De un 0 al 10 le pongo un 10 Me ha gustado Deciros, chavales Que todo el tema de los postes firmados y tal Lo podéis conseguir en la página web Estáis viendo en pantalla Todos los productos que hay Que hay camisetas Hay postes Hay pulseras Hay mochilas Hay estuches Hay muchas más cositas Está haciendo José Su carrusel de fotos Y ahora vamos al cuarto de Rocío Vaya cuartos que tenéis ¡Qué locura! Me da ganas de quedarme aquí a vivir, ¿eh? Me ha quedado ocupando este sitio ¿Esto qué es? Su cuarto de baño En su cuarto, hermano ¡Qué locura! ¡Hala, hala, hala! ¿Esto qué es? Aquí se puede hacer parkour Te ha tirado del chavillado Sí, sí que se puede Bueno, me he dado cuenta De que tengo que sacar libretas de LR ya pronto Esto no puede ser No hay libretas de LR Y estoy indignado Voy a buscar proveedores ya Bueno, chicos LR ¿Vosotros me andáis? ¿Qué hacemos? Para abajo hay muchas cosas de parkour ¿Sí? Tú has hecho parkour aquí, ¿verdad? Sí A ver, guíanos Mira, es que podemos, José Hasta cada uno bajar por una escalera O sea, tenemos una escalera cada uno para bajar Y flipamos Porque estamos acostumbrados a bajar así Por una escalera que sí caen Es verdad Y que os tengáis cuidado Porque si no te caes cuatro pisos Eh, chavales Ya no sé cómo va a acabar este vídeo Pero el simple hecho De que no hayan dejado hacer parkour aquí De algo que pasa a continuación Quiero que dejéis un fuerte me gusta Incluso que si queráis Que vayamos a vuestras casas Y que hagamos una sección De no parkour en casa de suscriptores José, ven aquí Abrimos una veda Podemos abrir aquí un melón ¿Qué te parece? Que la gente nos invita a sus casas A hacer parkour Que nos manden fotos, vídeos Yo voy Pero además Si me ofrecéis un churrasco Con puré de patata Voy del tirón Yo solo voy a poner esa condición Churrasco con puré Hay gente que dice ¿Cuánto vale que vaya a las cuarteleras A mis cumpleaños? Y tal Son servicios que no trabajamos en ellos Pero si tenéis una casa para hacer parkour Un tejado para hacer una piscina Hablarnos Que nunca se sabe Hombre, yo entiendo que no todo el mundo Maneja una casa de alta Evidentemente Tampoco podríamos estar todos los días en muchas casas Son situaciones Conocéis a alguien O vosotros mismos pensáis Que puede estar muy guay Pues nos habláis Que nunca se sabe Dios mío, ese pedazo de jardín Se viene, eh Es que suscriptor tiene esta casa Hostia Oye, chavales Esto no es vuestro, ¿verdad? Esta es otra casa, ¿no? ¿Cómo ya ves con los vecinos? Mal, porque nos quitaron el wifi ¿Os han quitado el wifi? Pues... Una venganza puede ser tirarme abrazos, eh Nada, chavales Bueno, si no tenemos permiso para saltar en esa casa No saltamos Pero José, imagínate los saltos para allá, eh Vale, aquí tenemos un pedazo de jardín Lo malo de la piscina es que está el tejado muy... Bueno, espérate No, sí, sí, sí José, espérate Esto es una burrada Parado creo que no se llega Pero desde ahí Desde ahí Me están llamando Me están llamando Pasa, ¿qué pasa? ¿Quién me llama? Volvemos a la acción A ver, desde aquí Parado es una completa monstruosidad Desde ahí arriba no lo sé Pero se puede hacer corriendo Se puede hacer tirado a pelo Lo malo es que la piscina no parece que tenga mucha profundidad A ver Vamos a llamarnos primero Hostia, José Pero si es que mira, imagínate, bro Ir corriendo por aquí ¡Pah! A pasar Sí, a llegar al agua Si es lo mismo que eso, ¿en verdad? O si no, a gato Gatete Gatillo es simplemente Uy, qué traviesos que estamos por aquí ¿Cuánta profundidad hay por aquí? Uf A ver, lo justo Pero tocas el suelo, ¿eh? Incluso aquí hay un saltillo, José La donde aquí Bombeo aquí arriba O preci Venga, que llevamos mucho vlogging, chavales Pero creo que era importante hacer un unboxing de la casa De la pedazo de casa Que esto es una locura A ver, voy a probar yo primero Me siento Josefka Saltando tanto Uy, José Tiene pinta que hay una preci aquí ¿Esa preci? ¿Tú crees que para adelante hay caída mortal si me paso? Contando con que es un árbol y esa es la copa Puede ser que tú lo que tenga de recorrido el tronco sea la caes Vale, voy a hacerlo confiando En mi seguridad No me digas nada No quiero saberlo, ¿eh? Tú puedes reaccionar Pero puede ser como el Poké Me puedes estar mintiendo Venga, peña Si os caéis ahí Dejad en los comentarios Que queréis que os fuera pasado ¿Sabes que me da más miedo? La preci para allá Porque resíbala tanto Que me caigo al jacuzzi Pero bueno, caerte en un jacuzzi Lo sufro a gusto He dado en plan Super a no repararme Lo que a lo mejor se puede plantear Si, si Point, point Si es que estaba viendo Normal Pero esto ¿No se va a parecer si te apetece? A ver, voy a hacer esa primero Muy bien, a la primera Da impresioncilla, ¿eh? Bueno, bien Bien ¿Vas ya? ¿En serio? Hostique, tío Yo creo que sí puedo hacer Pero es que hay que pillar Más que la dificultad De la distancia Y todo, ¿eh? El timing Para tirarle justo cuando no te va a rebal Es chungo, ¿eh? ¿Te lo quieres repetir? Sí O sea, yo creo que lo puedo hacer, tío Vamos ¡Dios! Qué bien, José Aquí estoy viendo También brazos Bueno, aquí y en toda la casa Muchos saltitos Que la pena es que, claro No podemos manchar las paredes Entonces estamos haciendo solamente precios Porque todo lo que sea Imaginaros Engancharse en la pared Va a ser manchar la pintura Y no es plan ¿Para qué vas que cuidamos la casa? Os estoy escuchando Pero como Vamos a pintar la casa dentro de un poquito Os dejamos saltar Eh O sea, ¿nos das permiso para tocar las paredes? Sí Mientras no me rompáis nada Podéis manchar un poco las paredes Vale, pues José Ten en cuenta que aquí hay una raja importante Que a lo mejor te metes para Narnia Pero no debería, ¿eh? Eso sí, la rodilla, ¿verdad? No, no, no ¿No? Sí Ah, vale, vale ¿Qué tal lo has notado? ¿Bien? Bien El brazo sí, pero ya esto no No, no, esto no lo tocamos Ya estamos dejando huellas en la mansión No me lo puedo creer Estamos manchando la casa, José Bueno, ya que tú lo has manchado un poco Yo un poquito más Vale Por un momento me vi en la piscina ¿Quieres probar el retú? A mí el retú A lo mejor sí me deja en la piscina José, llevas un manchado de la R O sea, tampoco está aquí el sufridor Yo es que lo noto Ahí sí ha sonado Ha sonado, ¿verdad? Sí, claro La madre no se ha enterado, pero ha sonado No, no, yo este brazo no quiero saber nada Ah, mira qué bombeo ¡Uy, bombeo, bombeo! Vale, vale, qué bello ¿Ya? De una ¡Oh, Dios! Vale, yo me toca probarlo Pero es rollo la expectativa de su realidad, ¿no? ¿Para basta? ¿Igual que lo de la escalera? No, esto ya es... Iba a hacerlo Pero de repente me encontré aquí una playa Increíble, vamos Y con este caso se ha encontrado una lanzada Una lanzada Lo que pasa es que aquí sí que se van a notar las huellas Me da palo Tenemos permiso, ¿eh? Piénsalo Lo de la lanzada es que está Como así, eso está para afuera Está como para adentro Está muy chulo eso Pensaba que agarraba más la pared Pero hay que esforzarse Y además yo pensaba que eso era más ancho Pero te caben los dedillos justo Vámonos Duro Tío, la pared metando cosas, ¿eh? ¿Puedo salir? Sí, sí Arriba Olé Olé La que voy a hacer yo para abajo Yo para abajo no la he hecho Mira, para abajo Lo que se ha puesto el para abajo Mira La huella de aquí Hasta aquí abajo, ¿eh? Ahí tenemos la distancia de frenada De una lanzada Tío, es más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Si agarras... Oye, flamencotón Bien Bien Otra Díselo A ver, Manuel R, dale ahí A tope Bueno, pero está entrenando Así se entrena, chavales Bien, bien Bien luchado ¿Te va a tirar la palmera? La palmera, por una vez, es más grande que tú ¡Oh! ¡Oh, la palmera! Dios, tío, tío, tío Tío, ya, ya Aquí un poco de palmera desnutrida tenemos Pero flipa el salto que se ha hecho mi colega En plan Ha roto la pal... Mira, mira, mira Pobre palmerita, ¿eh? No esperaba para nada quedarme a la primera Este es arenisca muerta Esto es arenisca porque tú das arrancaísca ¡Oh! Pati, pati, pati Dios, se lo ve una... Yo creo que con un tiempo más, sí En plan Una Otra Y allí Pruébalo A mí se me ha cargado hasta la muñeca de la lanzada, tío De lo dura que era Cuidado con la manguerisca Bien Bien Podría que un top ¿Sabes qué es lo que pasa? Que una lanzada que en cámara parecerá que no es de las más grandes que hemos hecho El hueco que hay es este, ¿vale? Que está bastante bien Pero es que esto resbala que es una barbaridad Vale, hemos destrozado un poco la palmera Hemos destrozado una pared Hemos dejado ayer una pared roja El jacuzzi Vamos a enseñar No se habrá apreciado en cámara Pero haciendo parkour Hemos... Un par de azulejos se han despegado un poquito ¿Sabes? Azulejos de estos Porque mirad de saltar y eso De hecho, este sabrá que hace poco también Uff, uff Espero que no... Espero que no me la líen por aquí, ¿eh? Josef que acaba de decir fuera de cámara Que quiere hacer bombeo desde aquí hasta aquí arriba Que chavales Que el bombeo soy yo, ¿vale? A ver, en realidad es imposible Pero vamos a hacer una buena Bueno Aquí me he encontrado yo otro reto Tenemos un bracito aquí Retura aquí A ver Lo que pasa es que venga a manchar pared Olé Olé Y olé Dale, tío Está divertido, ¿eh? Bueno Bien Se me ocurre otra cosa Mira, graba Que no sé si se puede, ¿eh? Con la ducha en medio Jaja, venga Huevera check Cabeza check Me toca Bien Oh Que voy al retur Porque en el retur se suele hacer así Saludio Girar Sí, pero ahí no gira No puedes girar Bien Mira, ya verás que es raro, tío Bueno, a lo mejor José lo hace la primera, ¿sabes? Pero no es tener un retundor más No puedes girar ¿Ves? Lo sabía Digo, yo creo que José Estas cosas se le dan bien Ya me he picado Bien Bien Que lo tienes, tío No sé hacerlo No hagas el rango, ¿eh? Tío, que yo suelo girar mucho Esto Perfecto, tío ¿Sabes lo que pasa? Que como el video va a acabar ya No quiero acabar Así Métele Acaba de 10 Una Oh, chacho ¿Con qué te has dado? ¿Este ha ni la rodilla? Patadón, patadón Ah, vale, vale, vale Pero el dedo gordo en plástico Se ha escuchado, ¿no? Sí, sí, se ha escuchado, brin Bueno, he llegado Es que mira, ponte aquí Que les voy a explicar lo que ha pasado Cuando de aquí haces un retur El cuerpo suele girar Claro Hay que hacer el retur para atrás Para no darte, rarísimo Pero quería hacer un punto intermedio Y me he dado un punto a pie Me ha asustado porque ahora me caigo al agua La liopar Un segundo, chavales Viene lo fuerte Chavales, el video de parkour Ha concluido El entrenamiento ha sido espectacular No os vayáis porque os vamos a decir Lo que vamos a hacer a continuación Que vamos a grabar ahora mismo Que va a ser saltando a la piscina de un suscriptor A ver, hay muchas maneras de hacerlo No solo esta Entonces, si queréis ver este video Cuanto antes Porque lo vamos a hacer sí o sí O sea, voy a terminar este video Y empezamos el siguiente Para hacer un video de una hora El editor también me lo agradecerá, por supuesto Lo que vamos a hacer es La aventura del parkour Y luego la aventura del salto a la piscina Si llegamos a 30.000 likes El video del salto a la piscina Lo subimos mañana Si no llega, lo subiremos Cuando a José es que le apetezca ¿2025? En marzo En marzo Pues si no se sube en marzo 2025, chavales Así que yo creo que es un video Que os merecéis de ver Así que suscríbete Activa la campanita Recordad poner por comentarios Rocío y Manuel R Los mejores, puta Muchas veces, chavales ¿Qué ha parecido entrenamiento? Muy bien Hemos manchado unas cuantas paredes No puede ser nada Vamos a pintar Vaya pinta Hemos roto un poco la palmera Le he dado una pata a la ducha ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vuestra madre ha desaparecido No sé lo que opinara de esto Pero que muchas veces Por habernos invitado Vosotros sabéis que nosotros Siempre veníamos a hacer parkour Las obras rusas aquí enfrente Y era lo que íbamos a hacer hoy Y hemos acabado aquí con vosotros Esta vida no la entiendo Me lo vas a hacer increíble, chavales Le mando un abrazo enorme Y nada Que nos vemos mañana Como cada día Aventura diaria A las 3 de la tarde Un besito muy fuerte Y adiós, José Adiós, adiós La quad Línea recta Por mucho que quieran Joder con nosotros A día de hoy Nada nos molesta Protegido por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te socio comenta